Cada día nacen 275 millones de estrellas, en un proceso completamente silencioso e invisible, que da lugar a uno de los fenómenos más maravillosos de la galaxia. De entre todas esas estrellas, solo unas pocas llegan a convertirse en supergigantes azules. Así es como nace ZS Cosmos by Schiner & Schwarz España. Un nuevo espacio para los sentidos. Fruto de la energía de todo nuestro equipo y con el foco siempre puesto en el cliente. Una experiencia abierta para todo el mundo, diseñada para brindar todo nuestro conocimiento a quienes nos visiten. Un lugar transparente en el que podrás conocernos tal y como somos. Una nueva manera de experimentar la química que ha venido para quedarse y que es inspiración pura para ti y para todo nuestro equipo. ¿Te atreves a adentrarte en nuestro nuevo mundo? Phil de Brightness.